Con equipajes de sueños, ilusiones y un buen trozo de esperanza, emprenden el viaje. Los expulsa un país agobiado por un mal añejo de todos los tiempos y de todas las naciones. Las crisis económicas. Esta es la historia de decenas de transterrados españoles que llegan a México apostando por un giro en su suerte. Un país que tiene cerca del 27% de desempleo. De nivel de desempleo, obviamente no genera oportunidades. Entonces, muchos están saliendo. Por ahí hay un dato que nos dice que entre enero de 2011 y enero de 2012, más de 300.000 españoles dejaron España por cuestiones de trabajo, a buscar trabajo en el exterior. El investigador y catedrático de las Facultades de Economía y Ciencias Políticas de la UNAM, Antonio Gasol, aseguró en entrevista exclusiva con Notimex, que como consecuencia de la crisis económica que se vive en España y en Europa en general desde el 2008, mucha gente, principalmente jóvenes, han perdido sus empleos y con ello la oportunidad de una vida digna y decorosa. El desempleo juvenil ya alcanza niveles alarmantes de más del 50%, eso es muy grave. Es en términos no solo económicos y políticos, sino fundamentalmente en términos sociales. Jóvenes, jóvenes preparados, con carrera, con estudios, están teniendo problemas para encontrar trabajo. Y obviamente, si ellos tienen problemas para encontrar trabajo, otros niveles menos preparados también tienen problemas para encontrar trabajo. Cuando en 2008 estalla la burbuja inmobiliaria agravada por la crisis financiera internacional, España pasó de generar un millón de empleos anualmente a perder más de un millón en el mismo periodo. Ahora, uno de cada cuatro españoles en edad activa no tiene trabajo, y el empleo informal es severamente sancionado en esa nación. Sobre los exiliados por motivos de trabajo, el consejero económico y comercial en jefe de la Embajada de España en México, Francisco Javier Garzón Morales, comentó a Notimex que debido a la actual coyuntura de crisis económica que vive su país, mucha gente está emigrando en busca de oportunidades en el exterior. Los principales destinos de las personas que buscan oportunidades en otros mercados son generalmente Europa, por motivos obvios, de cercanía y de mayor facilidad. También hay personas que vienen a México, pero yo no diría que es un volumen muy elevado de personas que vienen, pero también las hay, y es muy bueno que las haya, puesto que tienen muchas cosas que aportar y también son muy demandadas por su perfil técnico y por su experiencia por las empresas mexicanas. Por lo tanto, yo creo que es una situación lógica, dada la coyuntura económica y dada la presencia de empresas y las oportunidades que hay en el mercado mexicano. Sobre el perfil de los expatriados, el diplomático español señaló que son jóvenes de 30 años en adelante con títulos de universidades prestigiosas, pero huyen del desempleo. Es un perfil muy variado, pero yo diría que la mayor parte de las personas que vienen son personas con estudios superiores y de formación generalmente técnica, ingenieros de todo tipo, arquitectos, especialistas en diversos giros y generalmente suelen venir también personas con una cierta experiencia, lo cual también es muy valioso para poder aportar desde el primer momento en el mercado de trabajo mexicano. El consejero económico y comercial en jefe de la Embajada de España en México afirmó que la economía de nuestro país tiene un prometedor futuro de crecimiento, pues podría llegar al 4% en los próximos años, por lo que el capital humano y las inversiones siguen fluyendo para esta región del mundo. Estamos hablando de una economía de gran tamaño, uno de los mercados más grandes del mundo, con una situación macroeconómica saneada y además en una fase de crecimiento, o desde luego de crecimiento por encima de la media de Europa y de otros mercados como pueda ser al americano. Esto hace que todo en un conjunto que México sea muy atractivo. Y así, de nueva cuenta, México con su bonomía y solidaridad ancestral extiende la mano a los españoles. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone y Raúl Monroy, Notimex.